Eh, la encuesta. Pues hablando de comida, hablando de restaurantes, ¿qué conductora de Masterchef te gusta más? Me la van a regar porque porque hubo un errorcillo ahí. Bueno, ¿qué conductora de Masterchef te gusta más? Anette Michel o Rebeca de Alba y la ganadora indiscutible y claro que sí, Anette Michel con setenta y siete por ciento sobre Rebeca de Alba que tiene veintitrés por ciento. Ok, mira, muchos reclamaban y decían que que es que no es justo. Que no es justo porque pues solo es un programa que acaba de hacer Rebeca de Alba, ¿no? Que no es justo, que que debe de debemos de darle oportunidad, que va a tardar en calentar y la gente en acostumbrarse y pues bueno, el resultado fue contundente y y muy impresionante, ¿no? Pues sí. Nos preguntan dónde se ponen las encuestas. Norma, se ponen las encuestas en el canal de YouTube de Alejandro Zúñiga en vivo y Alejandro Zúñiga telenovelas. Esto en las tardes. El producer pone una encuesta diaria y ahí ustedes pueden contestar, pero solo es a través de YouTube, ¿no? Se vio muy bien Rebeca de Alba, muy natural, se vio que se divirtió con los participantes y ojalá que le vaya bien a Anette, dice Ana Luz González, hace veinte horas. Las dos me gustaron, dice Mar Marx, cada una tiene su personalidad, pero son muy gratas ambas. Eh. Oye, mira, aquí por ejemplo, Sara nos dice un un punto importante y y creo quiero resaltarlo, dice, tengo parálisis cerebral y cuando tenía ocho años no me dejaron entrar a un parque de diversiones. Fíjate. Fíjate nada más. Hasta dónde llegaba, ¿no? La. Y llega todavía. Es que todos tenemos familia, que que algo pasó, ¿no? Que 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 alguna condición eh tienen y que evidentemente hay que defenderlos eh Viviana Jordán, hay que defenderlos de los de las etiquetas de los de de las malas eh pues de las malas personas también, ¿no? Viviana Jordán dice, yo tengo un sobrinito con autismo y es un niño que adora los perros y hoy es día de los perros. Hoy es día de los perros. Hoy es día de los perros. Ah, Tomasito, ¿dónde estás? Felicidades. Feliz día Tommy. Dice, la verdad es que Rebeca de Alba lo hace bien, es alegre y fina, mira, está de acuerdo contigo. Ah. La verdad se notó también el cambio de productor. Es que también dicen que el cambio de productor fue muy fuerte porque si tú te fijas también la forma en que se viste. Anette Michel se vestía por un lado como muy elegante, como muy de noche, y y Rebeca es mucho más casual y más natural. A mí se me hace que Rebeca sí le corre sangre por las vidas. Como que Rebeca sí está en una cocina. Ajá. Y la otra está en un desfile de moda, ¿sí? ¿No? Sí. Entonces yo creo que quiere decir que a la a la Chef Betty ya no le van a poner estas estos looks. Porque desentonaría entonces con la con Rebeca. Claro. Ella estaba como más de acuerdo con el look de Anette, ¿no? Pues sí, no va, no la van a poner a que le robe cámara a la conductora principal, ¿no? Ajá. Exacto. Está bien. Está bien. Dice Luisito Landeros, Tomasito es lo máximo, gracias, Luisito. Claro que sí. Pero fíjate que no, bueno, es que perdón que me clave en este tema, pero sí me parece muy importante lo que estamos diciendo. Y sí me parece muy importante que este tipo de mensajes se tienen que cancelar. No es la primera vez que esa persona a la que mencionamos que por algo es el innombrable, por eso no digo su nombre. Esa persona también le mandó una demanda a Jorge Carvajal y ahí le decía que ¿por qué besaba a su perro? Fíjate nada más. Qué absurdo, ¿no? Ya ves que Jorge Carvajal tiene un perro hermoso que se llama Roque, está precioso, y le da besos y le ponía que ¿por qué? Besos de censo. O sea, hoy cumplo 50 años y estoy muy triste, dice Luz Kisino Luna. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué mi luz? ¿Qué pasó? Es una fecha para celebrar. Es un año muy bonito, un aniversario. Pues pásatela a lo mejor posible. Recuerda que tienes gente, pues que te echamos porras desde acá. Exactamente. Tú échale muchísimos punch, yo sé que a veces no basta con esas palabras, pero si te las decimos aquí es porque porque deseamos que así sea. Sabemos que a veces no es tan sencillo salir de momentos tristes, pero 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 hay que hay que intentarlo y si nosotros te podemos ayudar con este programa y con estos mensajes, pues hagamos. Ánimo, mi luz, ánimo. Mira, Diana Soto. Felicidades por tus 50 añotes. Diana Soto dice, a mí se me gustó mucho la conducción de Rebeca de Alba. Ah, mira. De flojera el programa de Masterchef, dice Mayra González. De flojera Masterchef. No, a mí sí me divirtió, pero bueno, pues a ella le pareció de flojera Mayra. Se respeta. Hola, saluden, me dice Carlos González. Saluditos. Hola, Carlos. Guadalupe Carmona dice, todos contigo, Alex. Ahí está Sofía Lina, El Viacorte, María Espinosa, acá en nuestro canal Farandulero y María Espinosa, Esther Gómez desde Tijuana, Juanito Gómez, Yamilé Jiménez y El Viacorte, por supuesto, nos manda un super chat de 5 dólares canadiense. Muchas gracias, Miguel. Saluditos. Dice, hola Alex y Jesús, otra vez. Hola. En TL Novelas están anunciando Corona de Lágrimas de tu queen. Oh, sí, más adelante vamos a hablar justamente de los estreros que vienen, de los regresos de TL Novelas. Tenemos audiencias, tenemos mucho de qué hablar, así que sigan con nosotros porque esto se va a ir poniendo mucho mejor.